Amigos, bienvenidos. El comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Campuzano, se refirió a la actuación de los militares durante las protestas que se iniciaron el 3 de octubre. Reveló que los uniformados salieron a las calles sin un concepto claro sobre el uso progresivo de la fuerza y sin un marco legal que los respalde. Hola, Gaby. Buenas tardes a todos. Así se pronunció durante la ceremonia especial de aniversario por los 99 años de creación de la FAE. Paul Romero asistió al acto desarrollado en la base aérea Mariscal Sucre. Hola, Paul. Danos los detalles. ¿Qué tal, Gaby? Gracias. Buenas tardes. Efectivamente, me encuentro en el norte de la capital en donde se desarrolló la ceremonia militar por los 99 años de creación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Asistió el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, la nueva cúpula militar de las Fuerzas Armadas a este evento aquí en el norte de Quito. Durante la ceremonia y en el discurso, el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Mauricio Campuzano, se pronunció respecto a las limitaciones que tuvo en este caso tanto la Fuerza Aérea, el ejército y la marina para cumplir con el estado de excepción, el toque de queda y participar directamente dentro de su competencia en las movilizaciones que caotizaron al país durante 11 días. Escuchemos lo que dijo. Como pudimos evidenciar, las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en tareas sin respaldo a un marco legal, debiendo resaltar el valor del soldado ecuatoriano, que sin su armamento de dotación y bajo un confuso precepto de uso progresivo de la fuerza, enfrentaron turbas enarrecidas que fueron utilizadas por mezquinos intereses de grupos ideológicos, que pretendían desestabilizar el país, apoyados por bandas extremistas y delincuentes solapados. Muchas lecciones aprendidas nos dejan estas jornadas de protesta, especialmente entender que lo que ocurre en nuestro país ocurre a nivel regional, un plan orquestado y articulado para socavarnos las bases de la democracia.